Los equipos de fútbol colombiano fueron los escogidos por el Colegio Integrado Elena Santos para el desfile por las principales calles del municipio con el que inician los Juegos Interclases correspondientes al 2013. El desfile inició en la Carrera 14 con Calle 19, llegando hasta la Calle 24, tomando rumbo al Parque José Antonio Galán y girando por la Carrera 17 hasta la Calle 23. Para terminar en las instalaciones del colegio. Los alumnos de la sección primaria, secundaria y algunos de los hogares de bienestar fueron los protagonistas en esta ocasión engalanando con color, humor e imaginación la mañana del viernes. Las camisetas de Alianza Petrolera, Real Santander, La Equidad, Boyacá Chicó, entre otros equipos, reemplazaron este año a los tradicionales clubes internacionales como lo es el Real Madrid, el Barcelona, River Plate, Buca Junior, potencias en el mundo del fútbol profesional, lo que muestra un sentimiento de patriotismo y apoyo al deporte colombiano. Como ya es costumbre, las festoneras y la banda musical de la institución dieron un espectáculo para el deleite de la multitud. El Real Madrid, lawechsel Conestión de los hogares el primer title. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.